...y yo que se lo vendí en prufefe... ...y yo de chacurero... ...todo me hizo que a Shorez y... ...y por todo lo mismo que los dos... ...en perfecto... ...y ya en el momento... ...é es el mojano... ...el mojano del consejo... ...es el alcalde... ...y yo he pasado algo... ...y yo he pasado algo de nuevo... ...y yo he pasado algo de nuevo... ¡Gracias! 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 Estoy dejando. Mirá, aquí hay mesa. ¡Vente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.